En Cámara de Seguridad quedó registrado el momento en el que un hombre entra a un establecimiento comercial ubicado en la Carrera 11 del Barrio Colombia y se lleva un celular que se encontraba en el mostrador, aprovechando que en ese momento no se encontraba nadie en el lugar. Me fui un momentico para atrás a atender una tarea de niño y como yo vivo ahí mismo, él entró, vio sola la oficina, metió la mano y se llevó el celular. Dicen que él pasa por ahí vendiendo dulces en el sector comercial y ya al parecer vendió el celular. Asimismo, esta comerciante expresó que espera que este video sea de gran ayuda para que las autoridades estén con el paradero de esta persona.